Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí rapidísimo, Video Express ¿Vale? Normalmente yo mis vídeos duran más Pero este vídeo va a durar poquito, que sepáis que Antonio David acaba de poner ya En exclusiva, el directo De mañana, es decir, tenéis que ir Al canal de Antonio David y poner Añadir recordatorio, no os Fieis de Youtube, porque Youtube no Avisa nunca, o sea, Youtube no avisa No estés en el sofá esperando A ver cuando empieza Antonio David, que no me llega Youtube No, vete al canal de Antonio Ahora mismo, que acaba de poner ahora mismo La emisión, como estamos viendo aquí El fotograma de la miniatura Más, la emisión comenzará En 24 horas, o sea, mañana A las 8 de la tarde, y le dais Añadir recordatorio, de hecho Podéis ver que ya hay gente comentando en el chat Porque la gente puede ir comentando en el chat Y luego podéis darle like ya, para Posicionar el directo, es decir, si mañana Empieza el directo a las 8 y a las 6 De la tarde tiene 2000 likes Por ejemplo, pues Youtube Lo posicionará mejor, entonces Que todo el mundo vaya y ponga Donde pone añadir recordatorio Le dais para aseguraros Que os va a avisar Y luego tenéis la opción De que a las 8 estéis en su canal Pero no os fiéis de Youtube En plan, bueno, hasta que no me avise Youtube No entro, no Ya está creado el directo En 24 horas se inicia Pero vosotros podéis poner Añadir recordatorio Darle un buen like Dejar un comentario Y así posicionáis el directo Para que mañana haya más expectación Y más gente Pues esto es lo que os traigo Chicos, ¿has visto? Siempre informando Podéis darle un buen like a mi vídeo Compartirlo Dejar un buen comentario Activa la campanita Y puedes suscribirte Que es totalmente gratuito Suscríbete al mío Y al de Antonio David O al de Antonio David Y al mío Como tú quieras Espera a los dos ¿Vale? Y nada, que os quiero Gracias por estar ahí siempre ¡Feliz fin de semana, familia!